Hola, el día de hoy hablaremos sobre una nueva especialización en el derecho que se llama Derecho de la Moda y Fashion Law que consiste en brindar una asesoría aterrizada a todos los agentes que se encuentran involucrados en este sector. Mi nombre es Ana Lucía Fasoyosa, soy socia del área corporativa y jefe del área de Derecho de la Moda Retail de Muñiz Olaya Meléndez Castro, Ono y Herrera Abogados. Los invito a que me acompañen el día de hoy, aquí en Espacio Público. ¿Qué es Derecho de la Moda o Fashion Law? Es una nueva especialización del derecho que abarca toda la cadena de producción, suministro, comercialización hasta la promoción del producto, hasta que éste llegue al armario de su cliente. Por ejemplo, tenemos que podemos asesorar a celebrar contratos de rendimiento, pero ustedes después se preguntarán, ¿qué tienen que ver los contratos de rendimiento de vivienda con los de un local comercial? Bueno, mucho, porque son características diferentes, como por ejemplo se maneja lo que es el cobro de la renta mínima, la renta variable, el pago del pie de ingreso, el pago de fondos de mantenimiento o promoción, por ejemplo. Pero no solamente lo podemos ver desde el punto de vista contractual, sino que abarca otra serie de superespecializaciones que se encuentran enfocadas y aterrizadas específicamente a este sector, como por ejemplo el tema de la publicidad en las fashion bloggers, el tema de la propiedad intelectual cuando queremos inscribir una marca o, en su efecto, una prenda, porque también es susceptible de ser inscrita como derecho de autor. Necesitamos necesariamente de un planeamiento tributario para que su empresa ahorre y pague lo justo a la SUNAT, así como también los regímenes sobraneros que son importantes para la importación y exportación de los productos, además de una serie de apalancamientos y financiamientos que usted como empresa del sector puede acceder para poder desarrollar su negocio. El derecho a la moda se divide en tres vertientes. La primera es apoyar a aquellos emprendimientos que recién están empezando, como startups, pymes o mipes. La segunda es la empresa que ya se encuentra constituida, desarrollarla, ordenarla para que ésta pueda crecer en el mercado. Y la tercera vertiente es animar a que inversionistas extranjeros apuesten por nuestro país. Nosotros somos un hub y una plaza muy interesante para el mercado internacional y conocemos todas las normas que este sector necesita. Por lo tanto, invitamos a estos inversionistas a que apuesten, a que inviertan, a que celebren contratos de franquicia o se animen a abrir una sucursal o una subsidiaria. Como verán, el derecho a la moda es una herramienta que sirve para atender todas las necesidades y problemas que puedan ocurrir en ese sector. Ojalá que pronto las autoridades generen e incentiven esta industria emitiendo leyes, no para obstaculizarla, sino para promoverla. Soy Ana Lucía Fason Llosa, abogada y socia del Estudio Muñiz, y los invito a compartir aquí en Espacio Público hasta una nueva oportunidad. Música Música Gracias por ver el video.